En esta lección de ajedrez te traemos Miezes, maravilloso, una partida donde Miezes la remata con un golpe espectacular que te va a encantar, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos Miezes, maravilloso, una partida jugada en 1900 en una simultánea donde Miezes termina la partida con un golpe espectacular, un remate maravilloso que te va a encantar. En esta partida donde Miezes con blancas jugaba con un amateur y parte con E4, E5 y para sorprender a su rival alfil C4 o también pensando en jugar líneas más simples para después acordarse las posiciones. Y aquí el negro tiene varias ideas, en esta apertura del alfil que usted encuentra en C23 puede jugarse caballo F6, puede jugarse caballo C6, puede jugarse incluso el fil C5 y todas. Es una posición que le entregan al blanco una pequeña ventaja de apertura pero más nada, así que el negro puede jugar tranquilamente alguna de esas líneas que sugerí. En la partida el negro juega caballo F6 que es lo que más recomienda el módulo. Después del fil C4 una segunda opción que recomienda el módulo caballo C6, aunque el fil C5 también la considero igual fuerza equivalente. Y si caballo F3, caballo F6, pero aquí hemos traspuesto la defensa de dos caballos, juego italiano C55, D3, alfil C5, C3 y estamos en el yuco pianísimo. La variante clásica C54, mínima ventaja para el blanco. Pero después del fil C4 el jugador con negra juega caballo F6. Y acá el blanco tiene varias ideas, ¿no? Una puede ser D3 y otra puede ser jugar caballo C3. En la partida el blanco juega caballo C3, desarrolla el flanco Obama, aun cuando después de caballo F6 también servía jugar D3. Con la idea de C6, con la idea de mandar D5, caballo F3, D5, alfil B3, mantenemos la tensión, A5 la amenaza 4. A4 alfil B4, el negro da un Jacqueline y después de C3 alfil D6. Y una partida muy pareja y equilibra a chances iguales. Pero después de caballo F6, ni ese juega caballo C3. Y ahora el negro traía un paquetito. Aquí se suele jugar tanto alfil C5 como caballo C6. Pero en la partida el negro juega caballo por peón, toma cachito de goma, transponiendo al juego de Viena la variante Frankenstein Drácula. ¡Wow! Y cuidado que es tricky, ¿ah? Porque ¿cuántos de ustedes en este momento jugarían caballo por caballo? Lo correcto aquí es jugar dama H5. ¡Ojo! Interesante movida. Si después de caballo por peón, usted juega caballo por caballo, resulta que el negro va a sacar un poquito de ventaja. Después de D5, alfil D3, peón por caballo, alfil por F5, alfil F3, alfil D6. Y el negro juega tranquilo. Este alfil está mal puesto, molesta el caballo de G1. ¡Cuidado, ah! Así que para que aprenda el consejito. El tema que después de caballo C3, el negro cara de palo juega caballo por peón, la variante Frankenstein Drácula. Pero Mies estaba preparado, dama H5. Atacando el peón de F7, amenaza mate. Me pegas, te pego, dice Mieses. Por eso que aquí el negro juega caballo D6. Y de hecho caballo D6 defiende F7 y le pega al alfil de C4. Es más, después de dama H5, ojo, no es caballo G5 que hace la misma función. Defiende el peón de F7. El tema que viene es D4. Y quedo tocando al caballo con el alfil de C1. Hay que jugar caballo E6, D por E5, caballo C6, alfil por caballo, D por E, caballo F3. Y el blanco algo mejor. Tiene más desarrollo, piezas más activas. Pero en la partida después de dama H5, el negro correctamente juega caballo D6. Ataca alfil, defiende F7. Y aquí el maestro Mieses juega alfil B3. Retrocede alfil. Después de caballo D6 está la opción de jugar dama por peón. Hacke. El problema es que va a favorecer la simplificación de damas. Dama E7, dama por alfil por, alfil D2, caballo F5. Y después de caballo D5, alfil D8. Una partida muy pareja y equilibrada. Interesante esquema. Pero después de caballo D6, Mieses no se come el peón D5. Cuida su alfil de casillas blancas. De hecho, sigue mirando aquí a F7 el porfiao. Y ahora el negro se desarrolla. Alfil E7. Buena movida. Interesante. Está a punto de enrocarse. Y el blanco todavía le falta un poquito. Y acá Mieses juega D3. Con la idea de abrir el juego alfil de casillas negras. Si después de alfil E7, por ejemplo, se juega dama por peón. Enroque. Sin asco. Caballo F3. Caballo C6. El caballo de dama sale. Pega la dama. Que se viene a F4. Caballo A5. Pegándolo alfil de B3. Enroque. Y el blanco debe asumir que va a perder la pareja alfil de caballo por peón por caballo. B6. Y una partida muy equilibrada. Chances parejas. Pero después de alfil E7, Mieses juega D3. Y ahora el negro automáticamente se enroca. Por algo había jugado alfil E7. Pero fíjense que después de D3, parecía mejor jugar caballo C6. Y si F4 enroque corto. Caballo F3. G6. Tocando la damita de H5. Dama H3. Caballo F5. Y el negro sin problemas. Y con una pequeña ventaja en el juego. Pero después de D3, el negro juega enroque corto. Que le puede dar un poquito de chance al blanco. Y eso aprovecha Mieses. Caballo F3. Desarrollo de las piezas. Le pega el peón de E5. Y este peón parece que va a caer. Porque también está pegando aquí la damita. Por eso aquí el negro juega caballo C6. La natural defiende. Y en este momento la posición está muy equilibrada. O sea, huele a tableta. Cuando está equilibrada. Ambas partes tienen las mismas chances. Y posibilidad de inclinar el juego a su favor. Y acá hay varias opciones para el blanco. Puede jugar H4. Puede jugar caballo D5. Para pegarle al alfil D7. Y matar al alfil de casillas negra de las negras. O incluso podría jugar caballo G5. En la partida, Mieses prefiere caballo G5. Mirando al peón de H7. Amenazando mate. Así de simple. El tema es que si después de caballo C6, por ejemplo, se jugaba un caballo D5. Caballo E8. Caballo G5. H6. Y si después de caballo por peón tocando a dama. Torre por caballo. Caballo B6. Pegando con el alfil de B3. Y tocando la torre de A8. Caballo D6. Caballo por torre. Caballo D4. Alfil por torre. Pum. Jaqueline. Caballo por alfil. Enroque. Caballo por peón. Torre B1. Y a pesar de todo el negro, algo mejor. Un poquitín mejor el negro. Pero en la partida, después de caballo C6. Mieses juega caballo G5. Mirando al punto F7. Atacando con el caballo. El alfil de la dama. Pero también mirando F7. Ando mate. Y por eso aquí el negro juega tranquilamente H6. Lo mejor que hay. Tocando al caballo de G5. El tema es que si después de caballo G5. Se jugara alfil por caballo. Simplemente alfil por alfil. Tocando a dama. Que se va E8. Caballo D5. Tocando en C7. Dama E6. Caballo F6. Para casa el negro. Golpe mortal del blanco. Pero el tema es que después de caballo G5. El negro juega H6. Y ahora el blanco juega H4. Mieses jugando al alpillo. Si peón por caballo. Peón por peón. Y se viene el mate por la columna. Sucio Mieses. Pero también después de H6. Se podría haber jugado al caballo de C a E4. Y si dama E8. Esa dama está más apretada. Que parece que no hay un ascensor. Caballo por caballo. Peón por caballo. Caballo F3. Y después de D5. Tranquilengion Wayne. Una partida muy pareja. Pero después de H6. Mieses dice. Voy a jugarme el salto con H4. Y H4. Es media dudosita en verdad. Era mejor caballo C a E4. Como vimos. Pero el problema es que ahora. El negro debe haber jugado caballo D4. Que es buena. Con la idea de si caballo F3. A5. Caballo por peón. A4. Caballo por peón. Caballo por alfil. Peón de C por caballo. Y después de caballo E8. En roe corto. Caballo F6. Pum. Tocando a la damita de H5. Y el negro. Mejor juego. Cuidadín Liren. Pero el tema. Que después de H4. Mieses jugando la del pillo. Esperando que le hagan peón por caballo. Para poder abrir la columna H al mate. El negro juega caballo E8. Que es más mala que pagar la abuela. Caballo de 4. Como vimos a la abuela compadre. Pero ojo. Que después de caballo E8. Mieses no la ve completa. Juega caballo de 5. Que es malita. Después de caballo de 8. Arrasada con caballo por peón. Compadre. Buena movida. Y aquí el negro es esperado de jugar de 5. Porque si no viene el mate. Si después de caballo por peón. Se juega torre por caballo. Simplemente viene dama por torre. Pum. Jaque. Recuerden que la dama está apoyada por el alfilsito de B3. Rey S7. Dama G8 por la colita compadre. Rey G6. H5. Jaqueline. El rey negro en la pampa. Rey F5. Dama H7. Como lo ataca por detrás compadre. G6. Dama por peón. Mate. Wow. Terrible. Así que no llega ahí comerse el caballo de F7. Y eso era mejor ataque, ¿no? El tema que después de caballo de 8. Que hubo una movida horrible de las negras. Mieses juega caballo de 5. Y el negro tiene otra oportunidad de salvarse. Pero aquí juega caballo F6. Mala movida. Fíjense. Le está pegando a la damita. Que parece bien, ¿cierto? Pero después de caballo de 5. De Mieses. De nuevo. Había que jugar caballo de 4. Todavía servía esa movida. Con la idea de si dama G6. Caballo por peón. Rey de 2. Caballo de 4. Pum. Jaqueline. Y si rey de 1. Alfil por caballo. Alfil por peón por. Alfil por alfil. Me como la dama. Se comen la dama. Y después de caballo por alfil. Peón por caballo. El negro está tranquilo y mejor. ¿Qué quiere que le diga? Pero resulta que después de caballo de 5. Mala de Mieses. El negro desaprovecha la oportunidad. No juega caballo de 4. Juega caballo F6. Y el negro no se da cuenta que queda tematizado. Porque aquí va Mieses. Algo huele raro. Se está poniendo para la foto el negro. Lo mira. Ve la cara pálida del jugador amateur. Le dice que está mirando Bobo. Toma su dama de H5. La pone en G6. Y dice. Oh no. My queen. Son mostros originales. Frases originales. Oh no. My queen. Oh no. Mi dama. Traducción simultánea. Qué mejor servicio. Brillante movida de Mieses. Un remate maravilloso. Que hace que aquí el negro andone. Está tieso. Si usted está pensando en peón por dama. Simplemente viene caballo por alfil. Hack con el caballo. Pero también hack con el alfil. Tango de la muerte. Rey H8. Caballo por peón. Y es tremendo mate. Así que después de dama G6. De Mieses brillante. Peón por dama no se puede. Caramba. Qué jugar entonces. Si torre 8. Caballo por caballo. Hack. Alfil por caballo. Pero ahora viene alfil por peón. Y uy. Cómo se queda en la casa negra. Rey F8. Alfil B3. Amenaza mate. No se puede. Dama E7. Por caballo H7. Mate. Uy. 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 Está más tieso que momia azteca. Por eso que después de alfil B3. En realidad aquí lo mejor para el negro abandonar. Para que no lo sigan pintando. Rey E7. Dama F7. Rey D6. Caballo E4. Uy. Qué mate. Particular. Por eso que después de dama G6. Brillante movida de Mieses. Maravillosa movida de Mieses. El negro abandonó. Está tieso. No le sirve nada. Ni tomar con el peón. Ni jugar a torre 8. Y si jugar a rey H8. Bueno. Caballo por peón. Jacqueline. Torre por caballo. Dama por torre. D6. Alfil G5. Qué buena movida. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Dama F8. Alfil por alfil. Dama por. Alfil por. Y después de caballo por alfil. El blanco con ventaja ganadora. Por eso que después de la sorprendente y maravillosa movida de Mieses. Dama G6. El negro abandonó. No hay mucho que hacer. Porque en realidad. Se lo iban a pintar de todos modos. Yo digo. Si peón por dama. Caballo por alfil. Jaque. Rey H8. Caballo por peón. Y un matazo impresionante de Mieses. A este atrevido amateur. Que lo quería sorprender. Una simultánea del año 1900. ¿Qué me dicen? Gran partida de Mieses. Gran remate de Mieses. ¿Le gustó la partida? Si le gustó. Deje sus comentarios. Deje su live. Le dice el video. Compártelo con su amigo jeresista. Enséñalo a su alumno. Un copino de su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscríbase a YouTube. Para que seamos. 100.500.000. Y un millón de suscriptores. Y si se puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque si podemos tener más tiempo. Y con la Jerez. Espero que usted aprenda más. Y sea mejor. Y mejor en su juego. Nos vemos en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!